¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Una menos cuarto. Nos encontramos en directo en la Nacional 121, a la altura del restaurante El Maño. Este es otro lugar donde el río, donde el desbordamiento y la riada se ha cebado con una de las zonas de Navarra en las últimas horas. La situación, como ven, es impresionante. El río San Soain se desbordó a última hora de la tarde de ayer, se fue acumulando detrás del edificio y el agua terminó saliendo por aquí, como veis, cortando totalmente, arrastrando troncos, árboles. Y es la situación que hay ahora mismo. Una familia que sigue trabajando igual que las que hemos visto antes en Tafaya. Quiero agradecer a Usu de Barcos, gracias, presidenta, por estar con nosotros aquí. Ha venido a interesarse por la zona, ha estado también con la familia. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta en estos momentos? Yo creo que el mensaje, por supuesto, a toda la zona, a todos los ayuntamientos afectados, vecinos y vecinas, el de que tenemos que trabajar de manera coordinada y van a tener en ese sentido toda la colaboración del gobierno de Navarra. Debe ser así, es muy evidente, pero tenemos que hacerlo de manera muy coordinada para que, primero, estas obras, estos destrozos que estamos viendo tremendos, tengan cuanto antes solución y, por lo tanto, afecten en la medida lo posible, lo menor, a las vidas de los vecinos, de las vecinas de la zona. Y, por supuesto, también que seamos capaces de tramitar las ayudas a negocios, a cosechas, que lo estamos viendo también y estamos ahora recabando datos, a casas, viviendas, en fin, que cuanto antes podamos volver a la vida normal. Va a costar, los destrozos han sido tremendos, tenemos que hacer una primera evaluación, pero, bueno, estará, lógicamente, el gobierno en ese ejercicio de todas esas tareas en las que podamos, como digo, ayudar desde los municipios, fundamental, con los alcaldes, las alcaldesas, pero también a vecinos que han sufrido, bueno, daños tremendos como el que ha sufrido este hotel. Tafaya, en el Pleno Extraordinario, ha solicitado que sea declarada zona catastrófica. ¿Eso qué puede suponer? Porque es verdad que hay gente que ahora mismo no va a poder trabajar. Sí, básicamente, y además lo hemos recomendado también al resto de ayuntamientos que se han visto afectados. Esto es, a todas luces, una catástrofe. Poco hace falta para evidenciarlo y, por lo tanto, requiere también, es legislación básica, pero vamos a trabajar en coordinación con la delegación del gobierno de Navarra y con el gobierno de España, en el sentido de que, en esa declaración de zona catastrófica, lo que nos encontramos con una mayor agilidad en cuanto a las ayudas administrativas, una mayor cobertura, lógicamente, y, sobre todo, también mayor agilidad a la hora de poder acometer obras que nos permitan solucionar todo esto. La verdad que me voy impresionada. Sí que hemos venido a traer, y además con trabajo desde primero a la hora de la mañana del conjunto del grueso del gobierno para atender, como digo, las mayores urgencias, en torno, sobre todo, a salidas sin infraestructuras, seguridad en los edificios, y a partir de ahí ya tramitaremos los daños con toda la agilidad posible, con todo el rigor también. Luis Barcos, muchísimas gracias. Siempre un placer, gracias. Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a seguir viendo la zona, porque, verdaderamente, este es un punto, junto con la calle Martínez de Espronceda, que es donde hemos conectado en directo hace aproximadamente tres cuartos de hora uno de los lugares donde la devastación se ha cebado, donde es muy complicado hacernos idea verdaderamente de lo que ayer ocurrió a última hora de la tarde. Ahora mismo trabajan las máquinas, las excavadoras, intentando retirar todas las piedras, todos los escombros, la carretera completamente destrozada y haya abierto un socavón. Vamos a intentar movernos para ir viendo todo lo que nos vamos a encontrar a su paso. La presidenta nos atendía después de reunirse con los alcaldes de las localidades más afectadas por las inundaciones, que la seguridad en los trayectos por carretera y en los edificios es la prioridad y ha anunciado la gratuidad del peaje de la ACP-15 en Imarquain, mientras dure la reparación de la Nacional 121. La urgencia, ha dicho, está en la cuantificación y en la seguridad de las personas. Usué Barcos ha estado acompañada por miembros de su gabinete, ha analizado el encuentro mantenido con los alcaldes de la zona y ha trasladado el pésame del gobierno a la familia de la persona fallecida como consecuencia de la riada. En esa reunión, que también les hemos ofrecido en directo las conclusiones de esa rueda de prensa, ha insistido en esa urgencia, en la cuantificación y en la seguridad de las personas. Se ha considerado lo más urgente la situación de los vecinos, concretamente los vecinos de los pueblos afectados y sobre todo los accesos a muchas localidades que están seriamente afectados. La presidencia ha constatado que hay daños importantes en los accesos a muchos pueblos y al respecto ha subrayado que la prioridad es la seguridad de los edificios, alguno de los cuales ya está perfectamente controlado en Tafalla. Ha comentado también que se ha restablecido ya el fluido eléctrico a viviendas y empresas de Olite y Pitillas, la más afectada por los cortes, y en breve esperan que se pueda solucionar el problema de falta de agua que existe en alguna localidad. En el caso de Pitillas, Barcos ha indicado que les preocupa que el agua, aunque va bajando en el casco urbano, lo está haciendo de una manera más lenta de lo que hubieran querido. También ha puesto encima de la mesa la importancia de que los plenos de los ayuntamientos afectados, al igual que esta mañana ha hecho el de Tafalla, trabajen peticiones de declaración de zona catastrófica para la solicitud de las ayudas pertinentes. El Gobierno de Navarra va a facilitar ayuda para la tramitación de seguros y ayudas en la misma línea que lo ha hecho en ocasiones anteriores. Y respecto a estas obras, nos encontramos en la carretera, en la Nacional 121, que es la más afectada por las inundaciones. Se estima que la reparación durará entre uno y dos meses, y mientras se van a estudiar medidas como abrir la autopista mientras duren estas obras para poder facilitar que en la Nacional 121 se minimice dentro de lo posible el tráfico y las obras puedan ser lo más rápidas posibles y con la mayor seguridad para los vecinos. Son imágenes que les estamos ofreciendo en directo, a la una, menos diez minutos del mediodía, en uno de los puntos donde Navarra se ha visto más afectada por la riada que ha afectado a numerosos puntos de la zona media, a numerosos puntos de la Valdorba, y que les venimos contando desde ayer por la tarde. Estamos muy pendientes de saber cuál es la extensión y cuál es la cuantía que a buen seguro va a ser millonaria. Hemos conocido hace muy poco que numerosos cultivos de Navarra se han visto afectados por las fuertes lluvias, el granizo y las inundaciones, y el presidente del sindicato agrario UAGN, Félix Barriain, quien ha apuntado que aún es pronto para hacer una valoración de los daños. En la zona de Valdizar, me ha dicho, hay daños muy cuantiosos por el granizo, y en las márgenes también del río Zidacos hay numerosos lugares que se han visto completamente afectados. Nosotros vamos a terminar aquí la serie de directos, de avances informativos que les hemos ofrecido, y a las dos y media entraremos desde Tafalla en directo, Ricardo Veitia les va a contar la primera edición de noticias, desde allí tenemos todo el despliegue de los equipos informativos muy pendientes para contarles al minuto todo lo que está pasando y sobre todo cuáles son las medidas, las decisiones, para que todos los vecinos afectados sepan cuáles son los caminos que hay que tomar ante una decisión y ante una situación catastrófica como ha sido esta última riada. Muchísimas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes.